Francia tiene un sinfín de reconocimientos gastronómicos, pero en la colonia Roma hay un lugar que muestra otra cara del país. ¿Habrá comida francesa sin tanto glamour? Justo el hecho de que tienes que bajar unas escaleras para llegar, nos gusta mucho porque aquí quisimos reproducir un ambiente del Paris de los años 30, de los años locos. La decoración es simple al igual que su cocina. La experiencia comienza al primer bocado, un foie gras hecho en casa. Su plato insignia es el boeuf bourguignon. Esta es una receta de las más clásicas y más tradicionales de Francia. Es un estufado de res, básicamente, que cocinamos 12 a 14 horas en vino tinto francés. Para probar algo más moderno, ordena los ravioles de pato confitado. Van bañados en pesto de albahaca y tienen un crujiente toque de cacahuate. Los platillos están elaborados con restas totalmente tradicionales, como si fueras en la casa de una abuela francesa. No podían faltar los postres y el creme brûlée es un básico. Aquí lo hacen con lavanda, violeta y rosa. Para mi gusto, se excedía en dulzor. Para disfrutar la cocina francesa, no es necesario tanto adorno. En la Dianjos puedes descubrir los sabores cotidianos del país galo.